La noticia de la Carta, en la plaza, en el momento de la que hemos pasado, en el Caraján, en el primer año, en la circunstancia, en el Caraján, ha sido una noche en el sur, en el Caraján. A ver, 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 a ver. Muy bien, excelente, muy bien. ... ... ... ... ... ... ...en la posición, en el juego, en el P3, en el juego, 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 en el juego... ...en la cosa que nos ha pasado, es muy divertido. Y ahora, que muchos compañeros puedan salir de ese programa, y que la gente ha tenido que atenderse, es impecable. Otra pregunta, si me sabe que se ha pasado, que la gente ha tenido que ir a la gente, que la gente ha tenido que ir a la gente, que la gente ha tenido que ir a la gente. Siempre tenemos ganas de volverla. ¿Qué es la gente que nos ha traído? Otra edad, otros pensamientos, pensamientos... ...esperando más abajo de la política, ya no nos empieza a pasar, nos ha pusido la voz... ...sean... ...estaban preparados para ir a la guerra, pero... ...lamentablemente esto de esta manera no lo que nos ha conseguido. Si Dios quiere, Dios quiera mejor dicho que se pueda, más adelante por medio de la política y otras relaciones... ...tener más, por lo menos más acceso a... ...a poder ir a seguir, o de ahí hay que hacer intercambios, que vengan... ...he tenido la oportunidad de hablar con invitantes de las mismas... ...y ellos están muy preocupados porque quisieran venir... ...porque también quisieran recibir a nosotros más al menú... ...y no con un vuelo mensual como tenemos en internet y a veces... ...han escuchado, bueno, comentaba, han escuchado ellos allá también... ...a artista de la que podría llegar a su trabajo de... ...de nuevo, o de 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 nuevo... ...y también es porque acá ellos tienen sentimientos... ...porque también se va a que no se puede... ...y también, pero... ...de nuevo, o de nuevo, se ha quedado acá... ...y muy mucho, porque... ...porque, amigo, si, por favor... ...y, por supuesto, por supuesto... ...y todo el viaje, que fue motivo, pero por supuesto... ...todo el viaje de manera cierta de las... ...el momento de ver la situación. ...parece que era, muchas de las personas... Otro momento para mí en particular, o supongo que para cada uno de los chicos que eran familiares, es que recorrer la posición donde estuve y llegar arriba de los cerros donde estuvimos combatiendo. Y recorrer el pozo donde así encontramos armas y estrechos que por la altura y la distancia que están del pueblo quedado así todavía en esta plaza. También fue muy emocionante porque realmente nos encontramos un poco solo, cada uno en el lugar que estuvo en ese momento, con el recuerdo de quienes compartieron en ese momento, ese lugar con el mundo. Realmente puede ser que los chicos fueron varios momentos en el mundo. Yo he decidido, por fin, por todos, los chicos, todos fueron emocionados por el mundo. Con las caras, porque ya que no sabíamos que todos los chicos están en el lugar. Por hoy en este viaje. Y con ganas de broma, ¿sabes? No. No, por favor. No. No. No, no. 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 No, no. No, no, no.